Grupo Cero Televisión Hola amigos Muy bien Ya estamos aquí los poetas despiertos en acción ¿Se nos ve o no se nos ve? Sí, se nos ve Yo no veo nada, pero bueno Nocturnos Uno No soy yo quien escucha ese trote llovido que atraviesa mis venas No soy yo quien se pasa la lengua entre los labios Al sentir que la boca se me llena de arena No soy yo quien espera, enredado en mis nervios Que las horas me acerquen el alivio del sueño Ni el que está con mis manos de yeso enloquecido Mirando entre mis huesos las áridas paredes No soy yo quien escribe estas palabras huérfanas ¿Quién es el que dice no soy yo? ¿El cuervo? Dos Debajo de la almohada Una mano Mi mano Que se agranda Se agranda inexorablemente Para emerger de pronto En la más alta noche Abandonar la cama Traspasar las paredes Mezclarse con las sombras Distenderse en las calles Y recubrir los techos de las casas sonámbulas A través de mis párpados Yo contemplo sus dedos Apacibles, tranquilos De ciclopeas palanges Los millares de ríos Tictagueantes Resecos Que recorren la palma desierta De esa mano desmesurada Enorme Adherida al insomnio A mi brazo A mi cuerpo Diminuto Perdido En medio de las sábanas Sin explicarme Cómo esa mano Es mi mano Ni saber por qué causas Se empeña en disminuirse Tres Me asomo a los ladridos ¿Qué hace este árbol despierto? Las sombras no se aparcan Se aprietan en sus cuerpos Se aprietan a sus cuerpos No me agrada esta calma Este silencio muerto Sin carne Puro hueso A través de la veta Mineral de una nube Aparece la luna Ya me lo sospechaba ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La miro Quiero ulular No puedo Cuatro Y tú también Quejido Inútil Extraviado De tranvía Ya loco De trajes Y de horarios Adentro de mis venas En mi tiempo En mis huesos Mezclado A mi silencio A mi pulso A mi fiebre A todo lo que impregna Esta vigilia estéril Con ritmo de gotera De persiana Que se abre Y golpea Golpea Aquí La mesa El ropero Con sus trajes ahorcados La cama que me espera El velame entendido Anclada en la penumbra En el sueño En la vida Las cortinas La alfombra Que miro Y me entristece Cuando voy a sacarme Con calma Los botines Y llega Algún recuerdo Fragmentario Perdido Las plazas De mi infancia Un camino Una casa Las manos Las caderas Las piernas Amputadas De mujeres Diluidas Por las horas Los ruidos Que suelen Detenerme De pronto En la certeza De haberlas poseído Entre muebles Extraños Mientras oigo La calle La noche Que oscuramente Muje Como una vaca Enferma Al ir a cobijarse En los grandes Hangares Que orinan Los inviernos Mientras salen Los treces Los trenes Tacuturnos Quejosos Que van hacia la aurora Desgarrando El silencio Con un grito Oxidado Que se mezcla A mis nervios A mi tinta A mi sangre Sigue De girondas De girondas Cinco La lluvia Con frecuencia Penetra por mis poros Ablanda mis tendones Traspasa Traspasa mis arterias Sombras debajo De los árboles Pero hay algo Esta noche Desazonado Hueco Latente Inexpresado ¡Ah! ¡Lechuza! ¡Lechuza! Si tuviese tu quena ¿Será el viento La sombra? Está aquí En la nuca A mi espalda En tus poros Por favor No te rías No te rías ¡Lechuza! Siete La noche Navegando Como ayer Como siempre Por aguas De silencio De calma De misterio Y el campo Las ciudades Los árboles Lo inmóvil Rodando por el aire Como ayer Como siempre A miles de kilómetros Hacia el sol Hacia el día Para seguir de nuevo Sin descanso Sin tregua El mismo derrotero De oscuridad De estrellas ¡Qué motivo de asombro! ¡Cuánta monotonía! Ocho Un caballo Y un coche Un coche Un coche muerto Más allá Del silencio Debajo del asfalto Sobre las chimeneas En el aire En mis venas Socavando La noche La angustia Las paredes Con su trote vacío Con su ritmo De muerte Un caballo Y un coche Y nueve Y nueve Y último Solo Con mi esqueleto Mi sombra Mis arterias Como un sapo En su cueva Asomado Ni ganas De quedarme A vivir Otras noches Aquí O en otra parte Con el mismo esqueleto Y las mismas arterias Como un sapo De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa Poetas despiertos En acción Muy bien Vamos a ver Lo que se puede cantar Estoy muy apretada Vamos a poner un poco de En el intento De darte Todas las horas Para ti las horas En mil pedazos Para darte más Abre el corazón Del tiempo Y lo hice caricia Hueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era Para una sonrisa Un tajo feliz Sobre la cara Sombría Del amor Y tú a veces reías Y contabas Para mi bien Besos enormes Que te daba Mientras dormías Caricias Caricias Embriagadas Torpe Sudor Insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca sitio Yo alguno Un amante Sin cuentas Un collar Invisible Un collar Invisible En el intento De darte Todas las horas Para ti Para ti Las horas En mil Pedazos Para darte Más Abre el corazón Dele tiempo Y no oíse caricia Mueca Mueca de luz Para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Unión 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 En el intento Muy bien Le dice una novia a su novio Cariño Llevamos 15 años viviendo juntos ¿Por qué no nos casamos? ¿Casarnos? ¿Y quién nos va a querer a ti y a mí? ¿Os leo un capitulito de la Bella de Día y Jesús? Bueno, ¿dónde estáis? Aquí De la Bella de Día y Jesús de Miguel Oscar Menaza al capítulo 9 Después del desierto Aparecemos en la terraza de un cuarto piso Ahora con las terrazas Esto está De plena actualidad Aparecemos en la terraza de un cuarto piso Sentados Mirando para la calle Cada vez que queríamos mirarnos Debíamos hacer un movimiento lateral Con nuestros cuerpos Me levanto y abro la nevera Está vacía Nada Ni una botella de agua Era el sueño Era mediodía Así que decidí ir de compras Y ahí Comenzaron a pasar varias cosas Y cosas raras Jesús ¿Tienes algo de dinero? ¿Cómo? Sí, Jesús ¿Dinero para comprar algo de comida? ¿Agua? Sí, deberíamos comer algo Sí, deberíamos comer algo Pero yo nunca tuve contacto con el dinero Me sentí desilusionada Pero no dije nada Me acerqué cariñosamente Le dije ¿Me acompañas? ¿Dónde? Vamos juntos Vamos juntos a hacer las compras Y Jesucristo ¿Sabes lo que me dijo? No estarás loca, ¿no? Yo le contesté rápidamente Más loca será tu madre ¿Quién sabe? Puedes tener razón Pero yo soy Jesucristo Una cosa es morir en la cruz Haciéndole un favor a mi papá Y otra cosa es ir los próximos 30 años Al supermercado A hacer juntos las compras Que no, nena Conmigo te equivocaste Y ahí Casi me ahogo de la angustia que me despierta Ya está, fin Habitación en la quinta Habitación en la quinta luna de Saturno Ella tendría en un colchón De dos plazas Totalmente desnuda Leen una revista De hace 20 años su horóscopo El extraterrestre se pasea de un lado para otro Ella Hoy cumplo años otra vez más Siempre leo esta revista Que compré hace 20 años en Madrid Donde el horóscopo me decía Te irá bien Te irá muy bien Volarás Volarás Al día siguiente Apareciste tú Y me llevaste volando lejos de todo Lejos de mi familia De mis seres queridos De mi amante Y eso es lo que no te puedo perdonar Cuando él me tomaba de la cintura Todo templaba No solo mi cuerpo Sino también todo el universo Tu cosmos También temblaba entre sus manos Y mi cintura Estraterrestre Por ese temblor Te fui a buscar a la Tierra Y te rapté Ella Pero ya han pasado 20 años Y todavía no se te puso tiesa nunca Estraterrestre confundido Solo han pasado 10 minutos Ella Ofuscada Mentira Veinte años Han pasado Hijo de puta Veinte años Pasaron Extraterrestre Aparciguador Solo han pasado 10 minutos Ella Casi sin puertas Veinte años Extraterrestre Solo Nosotros querida Ni tuvimos tiempo de llegar Ven Dame un beso en la boca Ella Desesperada ¡Qué boca! ¡Si tú no tienes boca! Extraterrestre ¿Por qué tendrás tantos prejuicios? No ha pasado tanto tiempo Extraterrestre 2 Deja de torturar a esa Terráquia No entenderá nunca Les habló El amigo invisible Pepe Pepe No entenderá nunca ¿No? Ella, ella La Terracia La Terracia Ah, bueno, sí Pepe Tu esposa nos engaña Un cuarteto Eso no es un trío Poli amor Heterosexualidad El poema 15 de El hombre y yo A ver qué dice Ella en mí Se encontraba y desaparecía más Cuando asentaba su poder sobre mí Estaba todo el tiempo Pero invisible Y no era que el sexo se podía O no se podía O que la libertad se permitiese O no se permitiese Sexo, locura y libertad Sexo, locura y libertad Tienen en común Cuando se dejan caer Sobre los hombres Cuando consiguen invadir sus células Cuando penetran por su respiración Cuando contaminan todos los desires Lo hacen con tal fuerza Con tal soberbia ganadora Que el hombre El hombre poderoso El de las armas hasta el corazón Cuando leve mariposa Es capaz de morir Libre, enamorado Y totalmente loco Y la mujer Que todo lo aprende Aunque no diga nada Y que no quiere morir Aunque se muera Decide vivir libre Enamorada Y loca Aunque nadie se lo permita O quiera Ahí termino Muy bien Muy bien El hombre y yo Muy bien Yo puedo cantar una canción Bueno Estoy contento de tanto haber amado Vale Dice que es la canción de la pandemia ¿Ah, sí? Sí La que La que previste la pandemia Aquí en Menaza Ya lo había escrito No sé cuándo ¿De cuándo se está en prueba? Estoy contento de tanto haber amado Dice que es Lo que se hace mucho Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al fin de los besos Contento de habernos Abrazado por las noches Un puertos en los bajones Del silencio Al vivir lujurioso De la carne y el fuego La estrella y loca Pasión de las palabras Contento de levantarme Una mañana Con las pupilas húmedas Manzadas por amor Fue un siglo de locura Crecimos en todas direcciones Odio y amor Se agigantaron La pobreza Llegó hasta la riqueza La soledad Y la bella locura Poblaron monasterios Las enfermedades Las enfermedades Que produjo el amor Llegaron hasta el alma Poblando los silencios Es su afán De morir El hombre intentó Vigilus Que atacan con fervor El pensamiento Después hay que decirlo En el corazón de la música Este siglo se rompió la guitarra El violín de las guerras Fue lamento que Volando hacia los cielos Alcanzaba el dolor La trompeta fue oído Y el aullido fue canto Hasta que tan sobramaba Alguna piedad Hubo tambores De locura Este siglo Que explotaban Soñando Como es Velazgo Olga Adelante Fui lo que se dice Un buen fenicio En todo Fui lo que se dice Un buen fenicio En todo No era navegar Por navegar Mi oficio Mi oficio Era atenderme Entre los puertos Rosa perdida De perfumes Rotos Color de soledad Dejaba En cada puerto Un infinito Grote de locura No estoy Perdido De amores Sino De tedios Ya nadie Corre Por los Peldaños De mi mente Como tú Ya nadie Abre su fuente Con alegría Y deseo Para mí Ya no veo Tus ojos En lo profundo De mis manos Navegar Por navegar No es mi oficio Arrancar trozos De la nada Y unirlos En conjuro Ese es mi oficio Silencioso Y penaz Como de verso Mi oficio No se puede Aprender No se sabe Es ciegos Yo he traído Además de chistes El libro Las eternas relaciones De pareja En el año 1985 Le hacen una entrevista A la radio A menaza Dice Claro Se trata De que el hombre El sujeto humano El que está sujetado A las relaciones Con las otras personas Pierde la capacidad Animal De su cuerpo Pierde La capacidad Animal De que su cuerpo Dependa de las relaciones Biológicas Las relaciones Biológicas En el hombre En el ser humano En las personas Que se relacionan Con otras personas Dependen de esas relaciones Dependen De esas palabras Dependen De esos sentimientos Es decir Nosotros sabemos Todos saben A pesar de que Algunos se hacen Los ignorantes Que todos Los trastornos Funcionales Son de características Psicosomáticas Todos Desde la simple Taquicardia Hasta la falta De respiración Los mareos Matinales Las náuseas Matinales Los trastornos Digestivos Trastornos En la eyaculación Trastornos En la erección Trastornos De vaginismo Dolor vaginal Frigidez Todos estos trastornos Son de característica Psicosomática Las enfermedades Las enfermedades Ginecológicas Son en un 75% Del orden Psicológico Es decir Esas estadísticas Que ya son Demasiado brutales No son la verdad No son la verdad Tampoco Que decir Que un 75% Es por falta De investigación Y no Porque lo psíquico No tenga que ver En el desarrollo De las enfermedades Mortales Como la nefrosis El cáncer Como las enfermedades Del colágeno En tanto Todas estas enfermedades Que nombré recién Estas enfermedades Se producen Por una relación Antígeno Anticuerpo Es decir Con un mecanismo Muy parecido Al proceso De la locura El loco El sujeto Se vuelve loco Cuando un pensamiento Cuando un conocimiento Cuando una realidad No coincide Con su realidad Es decir Cuando algo Le resulta Extraño A su ser Entonces Ahí comienza El proceso De la psicosis Es decir Como una defensa Del hombre Del ser psicológico Contra la idea Extraña a él Bueno Pero el proceso Canceroso Comienza exactamente igual Una célula Que es extraña De las otras células Que se hace diferente A las otras células Que nace De las células Normales Y que se reproduce Incansablemente Hasta matarlo Es decir Que el mecanismo Es exactamente igual Además Hay estudios En este momento Acaba de salir Un libro De un médico Francés Donde le expone Curaciones Yo no digo Que se puedan Exponer curaciones Pero sí digo Que se pueden Exponer curaciones Parciales Y fundamentalmente Se alarga El pronóstico En el sentido De que si un cáncer Sin tratamiento Psicoanalítico Mataría al enfermo En uno o dos años Con el tratamiento Psicoanalítico Del paciente Y de la familia Del paciente Se prolongaría Ese tiempo A casi Cinco veces más Esos son los resultados Más o menos En las poquísimas Experiencias Que se han hecho Del tema Muy interesante Lo que Trae Menaza Sobre nuestra salud Y también En este tiempo Que hemos hablado Ya en varias Emisiones De De la salud mental Que vamos a Encontrarnos A la salida Del confinamiento Con lo que está Aconteciendo De la población En estos momentos Recordamos El teléfono Del departamento De clínica Psicoanalítica Grupo 0 Para aquellas personas Que quieran Comenzar a psicoanalizarse Claro El departamento Está abierto No hay que esperar La salida De la crisis Claro Puede ser a través De teléfono No sabremos Cuando vamos a salir Entonces el teléfono Es el 91-758-1940 91-758-1940 Y también Hay un email Que es Actividades Arroba Grupo 0.info Claro Hay que decir Que estamos en España Pero muchísimas personas Que residís En otros países Igualmente Podéis contactar Con nosotros Trabajamos Con videollamada Videoconferencia Con métodos Que permiten Realizar ese tratamiento De modalidad Online Y como bien Indica Clemence Y Virginia El departamento De clínica Los psicoanalistas Del 1x0 Seguimos trabajando Para la salud mental De toda la población Prepárate para salir Psicoanalízate Papá ¿Es verdad Que en muchos Países de África Un hombre No conoce A su mujer Hasta que se casa? Eso sucede En todos lados Hijo mío Cuando también pasa De la mujer Con el marido Dale, ¿qué pasa? Canto lo de la sabiduría Dale, dale 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 Gracias. 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 Una viejita va a la cárcel y le dice al vigilante de la puerta, vengo a hacer una visita conyugal. Abuela, una visita de esa clase, pero ¿con quién? Ah, con quien sea, con quien sea. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias. 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 Y Johanna Moreno vuelve a decir saludo desde Dinamarca. Gracias por seguir deseando. Gracias. 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 María la Exifera. Bravo. Hay una Johanna Moreno. Johanna Moreno saludos desde Dinamarca. Gracias por seguir deseando. Rubén Broncano dice gracias por existir junto a mí. Es un ilusionista. ¡Listo! Cooxistimos. ¡Listo! ¡Jajaja! Bueno, después no sé. Notificaciones activadas. Recibe todas las manos en el teléfono. ¿Normale yo? Sí, pero si querés te leo un credo. Ok. Estamos en Pascuas de Resurrección. ¿Han de bien, no? ¿Un credo? ¿Un poema? Sí, un poema. De aquí, del Inde del Fam. Credo La camisa que sobre mis espaldas se puede llegar a dar la vuelta al mundo Me entretiene encontrar mi sentido en los lugares donde yo suelo atar mi tiempo de vivir ¿Quién podría acusarme de haber vivido demasiado? ¿Quién se anima? Si yo abro mis oídos a plena mañana para escuchar decir a los más sabios palabras de la muerte Morir es necesario, lo dicen las sagradas escrituras La muerte es para todos, no está previsto eximirse y para demostrarlo han comenzado a dar muerte a los niños Y ahí se terminó el credo Era verano y hacía muchísimo calor Y le dice el marido que sale del baño, dice Querida, ¿tú crees que si salgo desnudo a cortar el césped los vecinos van a decir algo? Dice, bueno, sí, van a decir que me casé contigo por tu dinero ¡Ay, pues es horrible el tipo! ¡Ah, porque no tiene nada! Tenemos las explicaciones de Norma Escoja la que más le guste Vale simbólico, ¿no? O igual era porque tenía mi peludo, era muy de ayuda, muy escuto Mira, yo antes era una persona vanidosa e insoportable Y ahora, ahora soy perfecta Bueno, ahora como no podemos cantar todos juntos el sexo Lo va a cantar Elena, que tiene muchas ganas de cantar No, 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 eso me parece que no sé ¡Cante! ¡Que lo cante! ¡Que lo cante! ¡Hombre, no! Eso no ¡Es mira, se pone ropa! ¡Que lo canta! Ella dice que va a cantar Pero no canta No, quiere cantar que lo haga Sola no, sola no Tengo fobia al éxito Nosotros hacemos el coro, así por lo bajísimo, venga Sí Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera Controlar el sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera Controlar El sexo, el sexo Demana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega al manida Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que viene, te desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa Ser tu amante Y tu patrón El sexo, el sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera Controlar el sexo El sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera Controlar 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 Vamos Elena Vamos Elena Vamos, vamos, vamos Vamos Tu primera canción en público Vamos, vamos 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 Y luego me ven por la calle Y me dicen El sexo, el sexo ¿Qué es eso? El sexo de arriba Cuando yo te lo mando una cosa Dijiste que no se quede de mano O algo así En lugar de decir libertad Dijo humanidad Es que es Dilesia 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 sexual Hasta la semana que viene Chao Un aplauso Un aplauso Chao, chao Chao Aplaudir Olga Están aplaudiendo Al patio Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940